¡Llevo maestros! ¡Llevo maestros! Un grupo de aproximadamente 100 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Celaya salieron a manifestarse la mañana de este miércoles, donde recorrieron Avenida Irrigación, pidiendo el regreso de algunos maestros de dicha institución educativa, pues aseguran las carreras de pedagogía y psicología se están viendo severamente afectadas sin sus respectivas clases. Porque nos avisaron que vamos a estar unos días sin maestros y la verdad es que no se sabe cuánto tiempo. Supuestamente esto corresponde desde la parte de los contratos, desde Guanajuato, es que están esos problemas, pero no ha habido transparencia. La información se filtró hasta el día lunes, lo desconocíamos, además de que por ahí salió a la luz de que una maestra no iba a tener ya el contrato, pero pues eso salió apenas ayer. Nos parece injusto que esta información se avise a la mera hora, tanto para los docentes, al momento de buscar un trabajo, como para nosotros, de alumnos. Luego de que los alumnos no contaran con una solución por parte de la universidad, decidieron hacer del conocimiento de las autoridades y de los medios de comunicación la situación por la que atraviesan, marchando hasta las instalaciones del Tecnológico de Celaya, acción que fue de gran utilidad, pues fueron escuchados por autoridades educativas que en ese momento se encontraban en el inicio de clases de la máxima casa de los linces. Otra de las cosas es que este secretario se va a comprometer a que la nueva persona que vaya a entrar a dirección tenga comunicación con nosotros y se nos comuniquen las cosas a tiempo de lo que vaya a pasar en la universidad, de que no se nos esconda nada. En general, mañana nosotros tenemos una reunión nuevamente con el secretario, va a venir aquí a la universidad a las doce y media. Se comprometió a que va a venir con las fechas y con respuestas respecto a lo que nosotros fuimos a exigir. La invitación es para las personas que entramos a la reunión ahorita, sin embargo, si alguien quiere entrar, la invitación está abierta. Pero lo que nos mencionaba el secretario es que no vayamos a llegar a exigir cosas que no van al tema. Venimos a exigir dos cosas, maestro, director y comunicación. O sea, es lo que realmente importa ahorita. Finalmente y luego de una respuesta satisfactoria, los estudiantes arribaron de nueva cuenta a su institución educativa, reuniéndose en el estacionamiento para dejar clara su situación actual, aunque aseguraron si el día de mañana no son visitados por las autoridades educativas correspondientes, como se los prometieron, volverán a salir a manifestarse. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.